hola que tal amigos de virtual dj y nuevos suscriptores que se están agregando a la página hoy vengo a mostrarles uno de los cuatro vídeos que voy a hacer acerca de virtual dj 2020 voy a resaltar nada más lo más importante que tiene cada parte por decirlo así esta sería la parte inicial luego haría otro para la parte esencial el otro para el pro y otro para el desempeño y quiero destacar que voy a mostrar nada más lo más importante sé que hay muchos que están comenzando como dj pero creo que voy a evitarlo explicar la parte que un plato que es un que es el botón de play que es el zinc solamente me voy a enfocar a la actualización que ha realizado virtual dj 2020 ya que creo que como yo por ejemplo hay muchos que hemos venido batallando con las actualizaciones que ha venido realizando en este tiempo virtual dj ok sin más que hablar vamos a los botones que nos ofrece en esta ocasión virtual dj 2020 en la parte inicial y vamos a comenzar con este botón acá que es emparejar o match y este botón nos sirve vamos a buscar unas canciones para ponerlas de ejemplo este botón nos sirve ya les explico para qué nos sirve para cargamos una canción quitamos esto nos sirve para igualar los bpm vendría siendo una función similar o mejor dicho igual al zinc porque solamente igual al bpm cargamos otra canción verán lo que pasa al cargar una canción con diferente bpm vamos a cargar una de 130 o mejor dicho una de 160 por decirlo así para que quede bien explicadito tenemos una de 125 bpm y cargamos una de 164 ahora que significa que acá nos da una advertencia aparece un icono ese icono significa que las canciones no son compatibles por diferencia de bpm significa que no se puede no tienen un ritmo igual una velocidad igual eso no significa que la canción no se pueda mezclar porque si se puede mezclar es acerca de creatividad verdad para eso una de ellas sería el el bit el pitch lock perdón el pitch lock hace que para hacer subidas y bajadas si se puede ya expliqué en un vídeo anterior cómo que funciona el pitch lock para las subidas y bajadas y que pueden ser pueden ver en los vídeos anteriores entonces significa eso es una advertencia que te da para que y no te confundas mucho en el en el tema ese de los bpm esa una advertencia más aparte de las otras que hay verdad y eso quiere decir que si yo por ejemplo quiero cargar una canción igual a esto creo me parece que no no te marca ninguna diferencia por ejemplo decirlo esta de vamos a cargar una de 124 por ejemplo o 126 vamos a darle a cargar y vemos me parece sale igual 126 y 126 son para emparejar prácticamente lo que hace el sync igual a bpm verdad este es uno de los botones que ha agregado virtual dj 2020 para lo que quieran tratarlo el otro botón es este de acá asistencia mix este botón es bien interesante les voy a decir por qué al igual que el sync y el botón emparejar hay una similitud con la única diferencia es lo siguiente él no solamente empareja los bpm sino que acomoda también lo que son los los bombos una sincronización y un emparejamiento de bpm prácticamente tú nada más tienes que enfocarte en darle play por decirlo así tú escuchas dos canciones sonando al mismo tiempo aparte de que iguala alinea los bombos igual al bpm la mezcla nunca te va a salir mal por decirlo así tienes activado este y le das play acá a como le des play acá la canción se alinea prácticamente es un trabajo hecho nada más que tiene que nada más lo único que tiene que hacer es agregar canciones en el debido momento verdad y la mezcla te va a salir extraordinaria por decirlo así por decirlo yo le doy click acá por ejemplo a esta parte sin necesidad de mover las la sección esta de los bpm supuestamente te marca los puntos donde están alineados yo le doy play acá sin necesidad de jugar con los platos vean le doy click acá si le doy click acá y quedan alineados ponenlo aquí arriba este la verdad que esto si es virtual porque el programa está haciendo todo activando la asistencia mix no tienes que preocuparte por estar alineando ni nada de eso verdad eso es en asistencia mix ok serían dos botones uno dijimos el emparejar el otro asistencia mix que viene de la mano ahora vamos con este botón que dice mezclar este botón mezclar al pulsarlo sale acá ninguno filtro filter echo reverse loop roll en noise que significa que al poner yo filter por decirlo así acá escuchen esto le doy filter ahí ven el botoncito ojalá lo puedan ver está verde significa que está activado el efecto eso miren lo que pasa le doy play acá le doy play a la otra y cuando pasa el crossfader no sé si se dan cuenta del efecto acá al centro verdad hay un efecto un filtro al momento que pasa el crossfader a la mitad el efecto se activa por sí solo ahora no tiene que estar poniendo el efecto a la mezcla con el asistencia mix el sincronizador y el emparejamiento y este este efecto de entrelazar canciones no hay más vamos a probar los otros efectos por ejemplo echo lo activas una vez más le damos play a la canción a la otra ¿se escucharon? ahora vamos a otra vez a regresar para que vean que lo deja prácticamente lo voy a pausar acá ¿escuchen? y vuelve al normal está muy chévere está demasiado chévere ¿escuchen? ese es el eco que deja vamos a cambiar al otro reverse vamos otra vez está sonando acá ven que no no hay necesidad de alinear nada el solo quedó el solo quedó prácticamente yo no estoy alineando no estoy jugando con nada acá sincronizando nada canciones la asistencia mix te está haciendo todo el trabajo el efecto este que te da acá en el centro de este panel está entrelazando más que todo las canciones no lo estoy haciendo en el momento exacto pero estoy dando el ejemplo como que funciona el efecto ¿verdad? y estamos probando el efecto vamos por reverse vamos a probar el loop roll otra vez le damos play a la canción ven yo no alineo nada solamente le estoy dando play a esto porque la asistencia mix está activada ven vamos ¿escuchan el efecto una vez más? ¿verdad? una vez más ¿escuchan? ese es el efecto que hace ok vamos a probar uno más uno más uno más sería el noise el ruidoso le damos play y vamos una vez más acá miren no me moleste en ningún momento para los se están utilizando la paja de inicial ya saben si no quieren complicarse mucho una mezcla rápida y todo eso asistencia mix este botoncito parece un rayo le va a igualar lo que son los bombos y una sincronización la otra es emparejamiento por si hay algún algún desigual entre las entre los BPMs pueden hacer eso y ya le vamos a probar una vez más el noise efecto nada más play ven iguales 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 chévere chévere espero que le sirva a alguien por si no sabía eso prácticamente ya está en la parte inicial ya en este momento tú tienes el control nada más tienes que jugar en el momento correcto para eso se ponen los hackyuu que es los hackyuu y créeme vas a hacer ya una interpretación una canción larga con con la con con estas herramientas que nos está dando virtual porque prácticamente el trabajo tuyo acá va a ser nada más empatar las canciones en el momento adecuado no tienes que hacer nada más y nada más poner tu efecto favorito con el que suene mejor verdad está muy fácil de usar esto y tienes que tener tus canciones también por lógico el programa no viene con canciones y solamente después de esto nos vamos a lo que sería la parte esencial así que los veo en el próximo video gracias